No le fue imposible, ni lo hizo, despacito, entra y entérate Luis Fonsi protagoniza, sola, foto, imagen de YouTube ni, despacito, ni, imposible y mucho menos dirá échame la culpa de. Esto, Luis Fonsi vuelve a hacer millones en menos de 24 horas con el estreno del nuevo sencillo, sola en la versión en español, tema que también hizo en inglés. El video de Fonsi ya tiene más de 3 millones de reproducciones en menos de un día. Sola forma parte de su tan esperado más de dos años álbum, Vida que saldrá a la luz el próximo primero de febrero mundialmente. Es una balada que tiene esencia romántica bajo una producción moderna y minimalista, con influencias del R. Para mí es el nuevo sonido pop de 2019, explicó Fonsi, quien es el autor del tema, junto a Mauricio Rengifo y Andrés Torres. El video de Sola fue filmado en Medellín, Colombia. El pasado mes de diciembre, y cuenta con versiones en inglés y español, ambas unidas por la historia de amor de los personajes. Protagonizados por Fonsi y la actriz colombiana Laura Tobón, la versión en inglés, que podrá verse exclusivamente en Apple Music en las primeras dos semanas de lanzamiento, relata cómo los personajes se conocen mientras que la versión en español, que se estrenó el 23 de enero en YouTube, cuenta cuál es el destino de la pareja. Fonsi, además de este estreno y la espera del estreno de, Vida, en este momento es uno de los shots de la voz en la versión de Estados Unidos para Telemundo, y en la versión para España. Mira aquí el video en la versión en español. ¡Suscríbete al canal!